¡Suscríbete! 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 Esperamos que no haya testigo Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer lo pesado No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después te murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a pintar con extraño Y a llorar por los mismos colombianos Tomate esta botella conmigo Y en el último trago nos damos ¡Feliz! ¡La 1 con la 1 cuesta 19! ¡Feliz! 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 Le cansé de rogarme, le cansé de decirle que no sin ella le pena menos. Yo ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, vuelva a decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Le cansé de rogarme, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podías despreciarme, si era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callados, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Gracias. Gracias. ¡Extrañame cuando te brindes! ¡Extrañame cuando te besen en la boca! ¿Por qué me vas a querer por siempre y para siempre? No me podrás olvidar, me tienes que adorar eternamente. ¡Extrañame cuando te ofrezcan! ¡Extrañame cuando te besen en la boca! ¡Extrañame cuando te digan como yo las cosas más bonitas de la vida! ¡Extrañame cuando te encuentres muy feliz con los ganos de ti! ¡Extrañame! 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 Gracias. Ojalá que te vaya bonita, ojalá que sea cara en tus venas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que yo pude darte, aunque yo te haya dado de dolor, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí, te animó. Tú se dejaste encendida, yo no sé cómo voy a pagármela, ojalá, ojalá que me vaya bonita. Gracias. 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 Gracias.